Yo te sigo de baja! te quiero campeón arreglamos, adGERlandos ¡VUUGUS ROGOS PIPANTE! VEN lo saltas, ven lo Prot Misión, venga lo saltas ¡Felicidio, Poloboboy! ¡Felicidio, Poloboboy! ¡Felicidio y Polobove! ¡Felicidio, Poloboboy! ¡Felicidio, Poloboboy! ¡Felicidio, Poloboboy! Y no puede pasar en la fiesta de Navidad de Juego algo de muy sencillo.